Hola, bienvenidos a Estrés Creativo, gente creativa. Mi nombre es Lidia Zúñiga y estoy muy contenta porque voy a participar en un tag que estoy nominada del canal de La Mazmorra, que igual los voy a invitar a que se suscriban, vean sus videos. Es una chica, es una señora, que la verdad cuando la ves pues totalmente ni parece que señora. Se no habla mucho de muchos temas muy importantes, así que bueno, yo las invito para que lo vayan a ver. Muchísimas gracias por haberme nominado. Y bueno, voy a contestar las frases porque dice, el tag se titula, completa la frase, ¿ok? Yo les voy a dejar las frases en la parte de abajo para aquellas que vayan a hacer, para las que vayan a nominar en la descripción o también en mi blog, por si ustedes desean contestarlas, ¿ok? Bueno, la primera, frase dice, soy muy desordenada. Sinceramente, sí lo soy, porque soy una persona que todo el tiempo estoy haciendo cosas y entonces sí soy una persona muy desordenada. Y más si se trata de crear cosas, por ejemplo, si yo hago crochet, tengo que tener hilos por aquí, ganchos por acá, los marcadores por acá, mis papeles y bueno, se hacen un despapalisis. Estoy grabando con mucha más razón, así que sí lo soy. Mientras esté haciendo algo, ya sea en la comida, en scrapbook, no se diga. Yo siempre le llamo desorden creativo porque estamos creando algo. Pero bueno, hay una regla muy importante para los desordenados, es arreglar ese desorden para ver nuestras cosas muy limpias, ¿no? Esa es una regla esencial. A mí en lo personal, eso sí, yo no puedo ver el tiradero por más de dos o tres días porque yo me desespero, así que tengo que ordenar todo lo que haya desordenado. La segunda frase es, no soporto la falsedad. Bueno, creo que la soporto hasta un punto, ¿no? Bueno, y se los voy a decir de esta manera. Los seres humanos, o sea, todos los seres humanos vivimos de la falsedad, ¿ok? ¿Por qué? Porque nosotros nos creemos todo lo que nos digan y sabemos que no existe y sabemos que no es real. Desde una película, un libro, un anuncio o lo que nos vende. Nos dicen que es bueno para esto, pero en realidad no lo es porque tiene que ser con la constancia del trabajo. Y entonces nosotros nos gusta la falsedad. Aceptamos más las mentiras que las verdades. Si nosotros decimos, quiero adelgazar, ¿quieres que una pastilla mágica te ayude? Entonces la gente quiere ser bella, quieren ser iguales a fulanito, a sutanito y bueno, eso realmente es la falsedad. Entonces aceptarse tal cual eres creo que es un lujo hoy en día. Así que bueno, la falsedad la soporto hasta cierto punto. Yo nunca voy a saltar, obviamente, de un abismo. Nunca voy a saltar o que me vaya así a la profundidad sin sentirme segura. No, eso nunca. No soy de deportes extremos, así que para mí no. Para mí algo, no sé, digamos que para mí un abrazo es una sensación de alegría, adrenalina. Bueno, tal vez para el que se avienta desde las alturas es lo mismo, ¿no? Decir no es lo mismo, pero tal vez el sentimiento es igual. Así que yo no soporto, este, yo no, yo nunca saltaría de un abismo. Veo cosas así como que profundas y me da pánico. Yo ya, dice la frase, yo ya, ya me casé, tengo hijas, dos hermosas hijas, este, y trato siempre de hacer las cosas bien. Así que yo ya estoy aprendiendo a vivir. Eso me encanta. Bueno, la número cinco es cuando era infante no quería, o sea, cuando era pequeña, chiquilla o como le quieran decir ustedes, no quería, ¿qué? Que se terminaban las vacaciones. ¿A quién le gusta que se terminan las vacaciones cuando eres niño? A nadie. Que siempre puedas comer bolsinas. O también que, no sé, este, no quieres que llegara a tu casa y que no haya nadie, ¿no? Siempre quieres que esté ahí mamá, papá, los hermanos o los amigos o, no sé, pero eso yo nunca quería. Que llegara a mi casa y que me dijeran, ya no hay nadie. Porque en ese entonces, o que me robaran cuando era niña, ¿no? Como que me daba mucho miedo. No quería, ¿sabe? No me hacía la idea de estar lejos de mi familia. Yo en este exacto momento que estoy, bueno, yo en este exacto momento estoy grabando, estoy hablando de ti, que estás de aquel lado, y te agradezco un montón por haber llegado hasta esta pregunta, que todavía no termino, son 15, y este es la número 6. Y también, este, estoy pensando en muchísimas cosas. Por ejemplo, que tú que me estás viendo, que no te vayas sin darle un me gusta al video. O si eres nuevo, pues que te suscribas y que me des muchas ideas. Bueno, realmente no tanto que me des ideas, pero que disfrutes de lo que estoy haciendo y eso para mí es suficiente. Si me dejan un mensaje o un comentario, que sea positivo y que sea agradable para saber que detrás de la cámara, detrás de este dispositivo hay gente agradable, ¿no? Que no se ha terminado gente agradable. Bueno, la número 7. Muero de miedo si estoy en un bosque sola. Y si no traigo el celular con la lucecita de LED. Bueno, no sé. Estar sola. Muero de miedo si estoy muy sola. O sea, esa soledad tremenda, que te sientes sola, que no, que no sientes, que necesitas ayuda y que llega un momento donde te sientes sola. Eso. Yo me heriría de miedo. O sea, puedes hacer muchas cosas, pero mientras lo procesas, es muy difícil, ¿no? Bueno. La número 8 es siempre me gustaron, bueno, las golosinas. Siempre me gustaron las golosinas. Me gustaban. Uno de mis golosinas favoritas, bueno, no sé si está relacionado con lo de ser niño, pero digamos que estamos hablando del pasado. Creo que en mi niñez me gustaban mucho los cacahuates con chile valentina. Era de las personas que agarraba la bolsita con la mitad de cacahuates y la otra mitad hasta arriba de chile valentina. Eso me gustaba. Me acuerdo. Pero no, no, no. O sea, ahorita ya no. Ya ni lo soporta. Mi estómago. O sea, mis mocos. Están pasando los años. Y bueno, eso también. Otra cosa que también me gustaba mucho era bailar. Me gustaba bailar. Cuando eran los eventos de la escuela me gustaba bailar. Pero no esos bailes de la jarabe tapatí o así el folclórico. No, no me gustaba que me dijeran qué hacer. No sé. Siempre he sido como un poquito así. Pero me gustaba bailar a mi ritmo como yo quería y me encantaba bailar. Era tímida, pero me gustaba bailar cuando eran los eventos de la escuela. No sé. Otra cosa es soy feliz cuando nadie me molesta, obviamente. Cuando estoy disfrutando de una película con mi familia. Cuando me abrazan. Cuando me consienten. Cuando me dicen no te preocupes. Estoy feliz. Pues claro que sí, ¿verdad? La número 10. Si pudiera regresar atrás en el tiempo. Creo que no sí. Creo que dejaría las cosas tal cual son. Creo que no cambiaría nada. Solamente observaría mi vida. Como a veces me regreso en mis recuerdos y sé que lo que pasó bien y lo que pasó mal tenía que pasar. Y aprendo de ello y creo que si no fuera por todas las cosas que pasaron y yo no estuviera aquí hablando con ustedes. No sé. Sería otra cosa. Bueno, tal vez si me dieran ¿qué te dirías? O sea, sería como quisquilloso. Bueno, yo le diría que no me preocupara. Que las cosas van a salir bien. Que vas a conocer un hombre guapísimo. Bueno, para mis ojos. Es guapísimo. Es un ser que a mí me encanta. Que tengo unas hijas hermosas. Creo que no cambiaría nada. La número 11 es me encanta el otoño. Me gustan las cosas frías. Saladas. La naturaleza. Los canes. Tengo muchas ganas de tener un can. Y la verdad que me encanta ¿Qué les puedo decir? Casi todo. Casi todo me gusta. Me encanta que me hagan masaje en los pies. Me encantan los abrazos. Me encanta me encanta cantar. Quiero mucho todo lo que me encanta obviamente. ¿Qué quieres? Pues quiero eso. ¿Qué quisiera? ¿O qué quisiera? Quiero mucho todo lo que me encanta desde mi familia mi ser mi persona mi cuerpo mis pensamientos mi familia mi familia materna obviamente mi familia mi propia familia los quiero mucho los quiero mucho de verdad los quiero mucho necesito ahora yo creo que vacaciones yo creo que todas las mamás necesitamos vacaciones siempre decimos ay si la mamá pues descansa lo que quiera en su casa yo creo que no siempre estás pensando hasta la comida ¿qué vas a hacer de comer? hasta eso unas vacaciones no importa dos, tres días no te preocupes de hacer la comida de barrer de trapear tú levántate descansa gente te ha vuelto bueno pero unas vacaciones no sé que sean realmente vacaciones para todos como que eso eso necesitamos ¿no? porque de todas maneras uno de mamá como que ve que está haciendo el quehacer fulanito y pues oye pues que te ayuda ¿no? o te ayudo con esto como que la mamá no puede quedarse con los brazos cruzados yo no creo no me gusta que la gente sea exigente somos exigentes por naturaleza pero esa gente que se convierte en gente agresiva que te agrede que es grosera que está de malas todo el tiempo y que siempre te hace ver que las cosas son malas son negativas que es personas tóxicas como que eso eso no me gusta me gusta que la gente te apoye que no te critique ¿cómo te diré? de esa manera a veces nosotros criticamos porque somos seres humanos y nos da envidia a la gente que la gente tiene éxito la gente que a veces está de abajo y sube y bueno no sé tendemos a ser así los seres humanos que eso está muy mal obviamente pero creo que la gente tóxica es lo que a mí no me gusta si yo fuera millonaria yo creo si yo fuera millonaria voy a terminar la frase ok si yo fuera millonaria no estaría aquí en este momento estaría viajando tal vez en una casa enorme en una casa enorme o tal vez jugando con unos 5 o 10 perros que tenga viajando con mis hijas o estresada porque no se me cabe el dinero ¿no? no sé o tal vez estaría tranquila pero creo que no estaría haciendo esto que estoy haciendo ahorita si estuviera millonaria o si estuviera pues yo creo que yo creo que estaría demasiado ocupada para eso y bueno y espero que les haya gustado aquí ya me quedé pensando esa es la número 15 entonces bueno esas son las 15 preguntas igual se las voy a dejar abajo en la descripción del video y otra cosa que les quería decir es que agradezco muchísimo a toda la gente que se ha suscrito a toda la gente que también ha visitado mis redes sociales también mando un saludo a Laura López porque ella siempre cosa que publico en Facebook sin casi casi el instante me da like te mando un gran abrazo muchísimas gracias Laura y agradezco mucho tu apoyo de verdad y mando un saludo a toda tu familia porque es muy linda y muchísimas gracias y toda la gente obviamente bueno digo a ella en especial porque ella es la que vive cerca de donde yo vivo y pues ve mis videos y agradezco muchísimo todo eso muchísimas gracias de verdad también a mi amiga a mi vecina que es Mari y Miriam y muchísimas gracias a mi familia obviamente a mi hermana Rosy que siempre está aquí por ahí la van a ver comentando muchísimas gracias a mi mamá mis hermanos muchísimas gracias porque apoyan mi trabajo de verdad es algo que empezó como una terapia y pues ya tengo muchísimos años y me gusta me gusta lo que hago y tal vez no soy famosa tal vez no soy súper youtuber pero me gusta lo que hago me gusta compartir las cosas que hago con mi mi creatividad por eso le llamo estrés creativo porque soy una persona que me estreso muy fácil entonces la creatividad me llega y empiezo a hacer otras cosas creativas así que muchísimas gracias a todos ustedes de verdad de todo corazón y tú que me estás viendo ahorita muchísimas muchísimas gracias de verdad y bueno ahora sí las nominadas para o los nominados bueno realmente son nominadas porque son chicas ok y y voy a nominar a cinco por ciertas razones no a Alba Coelho porque es una chica es de Perú si no mal recuerdo es una chica que le ha echado muchísimas ganas a su canal la verdad este y a mí me agrada mucho su canal y porque me daría curiosidad conocer sus respuestas la verdad realmente las que nomino es por curiosidad a saber sus respuestas y ojalá que se animen ¿no? la número dos que nomino es a Mayra o Mayra ya no recuerdo dónde es pero le mando un saludo ella hace muchos videos para autoayuda no es profesional como dice ella pero muchas cosas coincidimos y a mí me agrada escucharla y ver sus videos ¿no? y bueno a ella también la nomino pues ojalá que pueda y la otra la tercera es Aventuras González se llama Verónica y es una chica creo que vive en Estados Unidos si no mal recuerdo y me cae muy bien este ella me sigue por por Instagram también por Facebook y bueno coincidimos en un tag hace mucho tiempo si no mal recuerdo fue el tag de de otoño o el de azul no me acuerdo y coincidimos y bueno desde ahí ya empezamos a platicar y a veces la saludo y ella me platica sus aventuras bueno la veo en sus videos y bueno las invito también para que vean y la cuarta es Masha Teté que bueno es una chica si no mal recuerdo ay es que me hago me hago bolas la verdad pero si no mal recuerdo ella es de Guadalajara o de Monterrey no casi casi creo que es de pues no sé estoy en duda con esos dos hogares y bueno en fin si no mal recuerdo es de Guadalajara así que ella también la nomino ojalá que se anime me gusta mucho la dinámica de ella de sus videos de su blog es una persona muy abierta creo que era maestra si no mal recuerdo y bueno pasen a ver sus videos también sus canales es muy divertida la verdad y la número 5 es AIMP3 que bueno estuve revisando sus tags a ver si no había hecho este y me parece que no lo hizo y pues bueno Mari espero que puedas hacerlo y pues ojalá lo puedas hacer junto con tu esposo y así los dos que se lo hagan es una ella les voy a decir por qué la voy a nominar a ella porque ella tiene muchísimos años haciendo videos hace muchísimos años he colaborado con ella en algunas manualidades pero sobre todo por ese cambio que ha tenido ella tan radical de que ahora que se casó que todo el mundo la tenía en boca y pues la verdad y que mis respetos por la forma en que manejó todo eso y ha superado muchas cosas críticas y bueno en fin entonces es muy padre ojalá que un día nos comparta su historia y bueno pero bueno ellas 5 las nomino les voy a dejar sus canales igual visítenlo no sé si vayan a hacer el tag ojalá que sí pero si no pues igual los invito a que visiten su canal y pues tal vez les guste y se suscriban así que sin más muchísimas gracias mi nombre es Lidia Zúñiga y agradezco un montón 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 al canal de la mazmorra por haberme invitado y nominado para este tag nos vemos en el próximo video muchísimas gracias por toda la gente que me apoya es que no puede uno dejar de decir gracias de verdad ya casi vamos a los 24 mil suscriptores y yo quisiera que fueran 30 mil 40 mil bueno pero van a venir los que tengan que venir y a ellos muchísimas gracias de todo corazón y nos vemos en el próximo video besos bye bye